Yo sé que a ti también te da pena tirar las botellas, así que vamos a hacer un vídeo de reciclaje. Lo primero que vamos a hacer es pintar la botella con gesso, que es una imprimación que utilizamos para que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre el cristal. De no aplicar esta imprimación, la pintura acrílica se repararía sobre el cristal y no quedaría bien. Así que primero una capa de gesso o imprimación. Por cierto, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Ya se ha secado el gesso y ahora para pintar la botella vamos a utilizar pintura a la tiza de color blanco y pintura a la tiza de color rosa. Pero también puedes utilizar pintura acrílica, ya que tenemos una base de imprimación. Vamos a crear un efecto degradado hacia la mitad de la botella. Empezaremos pintando con el color blanco por la parte de abajo. Vamos a aplicar la pintura con una pequeña esponja. Ya se ha secado el color blanco y con él he pintado hasta más o menos donde tengo la mano, un poco más arriba de la mitad de la botella. Ahora empiezo con el color rosa. Primero aplico en la zona del tapón con un pincel. Y con el pincel voy a ir aplicando la pintura hasta la zona más o menos donde veis que tengo la mano. Hasta ahí vamos a pintar con el rosa. Ya tengo la zona rosa pintada, pero antes que se seque voy a empezar con el degradado. Voy a ir aplicando blanco en la zona donde limita el rosa y el blanco. En esa zona la pintura blanca ya se había secado, pero necesito que esté húmeda para poder hacer el degradado. Así que de nuevo aplico una capa de blanco en esa zona, en el límite entre el rosa y el blanco. Después de aplicar el blanco y con la esponja ya un poquito más seca, me voy metiendo hacia arriba para integrar el rosa con el blanco. Para empezar con el degradado. Me voy metiendo con la esponja que está manchada con el blanco, me estoy metiendo hacia arriba y manchando la esponja también con rosa. Y a su vez bajando con el rosa que estoy cogiendo de arriba, bajando hacia abajo y haciendo el degradado. De esta forma vamos a conseguir un efecto precioso en la zona media de la botella. Para el decoupage he elegido esta servilleta que tiene unos tonos rosas preciosos y unos gorriones que van a quedar muy muy bonitos. Voy a recortar la servilleta como siempre, con un pincel y un poquito de agua. Quitamos las dos capas blancas de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Y ahora vamos a ir recortando por separado las ramitas de flores y los pajaritos. Vamos a eliminar lo máximo posible de servilleta blanca. Vamos a quedarnos solamente con las zonas decoradas. Ya tengo preparada la servilleta y el pegamento para decoupage. Ponemos la servilleta en su sitio y con un pincel ancho y plano vamos a ir pegándola en la botella. Voy a pegarla en la zona blanca. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas muy suaves, sin apretar, porque si aprietas puede romper la servilleta. Pinceladas muy delicadas, cargadas de pegamento. Y vamos desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir decorando la botella. Vamos a ir pegando los pajaritos y las flores. Pegamos otra ramita para que la veáis. Ponemos la servilleta en su sitio y vamos aplicando el pegamento por encima de la servilleta. No apretéis el pincel. Pinceladas muy sueltas, muy suaves y siempre cargadas de pegamento. De esta forma vamos a ir decorando toda la botella. Ahora vamos a utilizar un producto que se llama agua adhesiva. Con este producto vamos a pegar después pigmento de color plateado en el cuello de la botella. Aplicamos un poquito de agua adhesiva que hace como el efecto mixtión. Es decir, lo aplicamos y al rato se seca y queda como pegajoso. Vamos a pintar unas rayitas y también la zona del tapón la pintamos entera. Después lo dejaremos secar durante una media hora aproximadamente. Como veis ya se ha secado el agua adhesiva. Y vais a ver como se fija el pigmento. Vamos a utilizar pigmento de remidas en color plata. Vamos a aplicar el pigmento en polvo por encima del agua adhesiva que ya está seca. Lo estoy aplicando con un pincel de abanico. Pero vamos, podéis utilizar cualquier pincel. Y fijaros al retirar el polvo como queda de color plateado. Parece cromado. Yo he elegido el pigmento color plata porque creo que es el que le iba mejor. Pero hay muchísimos colores de pigmento. Fijaros que bonito el cromado en plata. Que chulo. Bueno, vamos haciendo esto por todas las zonas donde aplicamos el agua adhesiva. Una vez asentado el pigmento, aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. Ya se ha secado el barniz y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.